Verdad de Dios, no vuelvo a amar 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 En medio del corazón, tengo clavado un puñal En medio del corazón, tengo clavado un puñal En medio del corazón, tengo clavado un puñal Ometepec, qué lindo estás Ometepec, qué lindo estás Con tus hermosas mujeres, ay qué bonita ciudad Con tus hermosas mujeres, ay qué bonita ciudad Ay la rara, ay la rara Ay la rara, ay la rara Con tus hermosas mujeres, ay qué bonita ciudad Con tus hermosas mujeres, ay qué bonita ciudad A esa mujer la quiero yo A esa mujer la quieres tú No hay morena que se apea bajo el cielo de Asoyú Ay la rara, ay la rara Ay la rara, ay la rara No hay morena que se apea bajo el cielo de Asoyú No hay morena que se apea bajo el cielo de Asoyú No hay morena que se apea bajo el cielo de Asoyú Yo ya me voy a despedir Yo ya me voy a despedir Blanca flor de camaleo, hermosa flor de jazmín Blanca flor de camaleo, hermosa flor de jazmín Ay la rara, ay la rara Ay la rara, ay la rara Ay la rara, ay la rara Blanca flor de camaleo, hermosa flor de jazmín Blanca flor de camaleo, hermosa flor de jazmín Blanca flor de camaleo, hermosa flor de jazmín CC por Antarctica Films Argentina